Ya no te quiero, sí, lo has oído hoy bien, ya no te quiero, ni tus besos ni tus caricias las deseo, no me interesa protegerme del frío, de la soledad con tu calor, he dejado de amarte, has matado este amor, hoy por ti no pierdo el sueño ni mucho menos la calma, ya no eres la dueña de mi voluntad ni de mi alma, ya no soy el esclavo de tus ojos que antes fui y ya no eres mi fantasía, dejaste de ser la razón de mi alegría, no, no digas nada, cálmate, no pronuncias palabra alguna, yo te amé con locura, pero como me dijiste un día solo te puedo dar mi amistad, esa fue tu voluntad, mi vida la daba por ti y te inspiraba lástima, penas sentías por mí, cortaste las alas de este amor antes de volar, no le diste oportunidad, vuelvo y te digo, fue tu voluntad, nada me lastimaba más que tu lejanía e indiferencia, hoy para vivir no necesito tu presencia, me siento libre, soy un hombre nuevo, mi alma no siente dolor, sobreviví a esta pena de amor, gracias por todo, pero ya no te quiero, lo has oído bien, yo ya no te quiero.